¡Hola! Hola amigas, ¿cómo estáis? Tengo que anunciar que tenemos una nueva incorporación a lo que viene siendo... ¿Qué? A esta unión, a esta chavalada comentarista que se acerca ya, O.T. Así que tenemos que traer carne fresca y traemos, pues, a la señora Patricia. Hola. Te dejo mirar, escúchame. 30 segundos. ¡Hostia! ¡29! Venga, 10 segundos. O sea, se ha aclarado la garganta y todo, que vino por todas. En speech. Estoy hasta el **** de O.T. ya. O sea, que ya va por delante. Como no me enganchen desde ya, voy a ser la masjita. Te va a enganchar desde ya. No. No va a ser, sí va a ser. Aquí cada uno está desvelando sus verdades. Yo lo que os espero de haber sido un triunfo 2020, que haya... ¡Qué bueno! Que sea el final del formato. Yo creo que haya Lío Boyo. ¿Qué ha dicho? ¿Lío Boyo? ¿Qué le ha dicho eso? ¿Qué? ¿Qué le ha dicho eso? ¿Quién hay ahí? Por primera vez en la vida, vane quien yo quiera, por favor. Es que siempre vas con las... Las más delinas. Termina esa frase. Ahí la he hecho, la he hecho. Es que quizás, si en un primer momento. Sabé la ganadora. Evidentemente... Sabé la ganadora. De mi corazón, por lo menos. Hoy nos hemos reunido aquí estas tres personas para empezar ya por la jornada de O.T. 2020. Porque se acaba el año, se acaba... Empieza OT. O.T. está aquí en enero. Dicen que empieza. Nos quitan GH Duo, pero nos dan OT 2020. ¿Sandremos beneficiados con el cambio? No creo. Yo tampoco. Pero bueno, no pasa nada. Y entonces para... No violen a nadie en OT, ¿qué? No he hecho eso. Estamos aquí hoy para hacer lo previo al OT. Antes de analizar el OT, tenemos que analizar... El tras OT. Claro. El IT. Pre OT. Los concursantes que están, que si entro, que si no, que si, que si no. Treinta y ni más ni menos. Y cada una con un nombre más raro que el anterior. Vamos a desfallejar bien. Ahí se ha traído por lo que viene siendo esto, para que no se nos bajen las... Las sales minerales. Esto. La... 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 La Mayalén, de Navarra, 25 años. Pero son nombres de verdad. No parece el nombre que le poníamos a los Sims, en plan... Ay, voy a unir mi nombre con el del chico que me gusta y... Bueno, creo que nadie... Solo yo lo he hecho. Sí. Vaya. Vamos a ver a la Mayalén. ¿Se merece entrar a la academia? ¿Se merece entrar a su casa de vuelta próximamente? Yo por ahora creo que no. Y es que hay que ir claro, hay que haber más. Yo la dejo en duda. Yo la dejo un poco en la indignación de The Six. Se han presentado 16.000 personas y han cogido a esta muchacha que no canta feo. Yo, hay gente que cantando y la alabaré a mis señores. En misa se recrea más y te canta unas aguditas y unas cositas más alegres que esta señora. Yo creo que tiene poca voz. A ver, a ver. Por donde sale Mayalén. Gracias por intentarlo de esta manera. Exacto. Tenemos a Valerie. Pero bueno. Que tiene 22 años y es de Barcelona. Toma a Valerie. A mí me ha gustado más que Madeleine. No, Maledian. La básica, la primera básica. ¡Hala! Pero bueno, es que no tiene filtro. ¿Sabes jugar con la voz? Ramearnos. Ha querido tirarse el pisto. Y el pisto se lo ha derramado, se lo ha tirado al suelo y luego pues no tiene que fregarlo. Nada. Pisto al suelo. Luego no pasa nada. ¿Creéis que esta chiquita va a entrar a hotel? Yo pienso que sí. Por el estilo sobre todo. Pues nada, Valeria. Seguramente tengas suerte. Te deseamos un buen futuro. Y un feliz año nuevo. Y un feliz año nuevo. No, pero a mí me parece que esta señora va a caer de las primeras. ¿Tú crees? Como le pongan la permanente en el pelo, es la maldición de la permanente. Ahora tenemos a Bruno, 25 años. Nació en Uruguay. Con la parte humana. ¿Qué hagan ya la parte humana? ¿Tú por qué no cantas? Bruno. No. ¿Por dónde empiezas? Por el final. ¡Fuera! Este señor no me ha despertado buenas vibras. A mí no me ha despertado absolutamente nada. ¿Cantar? Pues no canta mal. Pero es de estas personas que... Tampoco canta mucho. Esta es como la primera muchacha, la Mayalén esa. ¿Mayalén era? No lo sé. A ver... A lo mejor sí. ¡Ay, Mayalén! ¡Bravo! Cantan bien, pero luego abren la boca y lo afean todo lo que hacen. Jesús Rendón, 24 años. Barbate, Cádiz. Soy de Cádiz y me cae bien. Seguro que canta en el carnaval. Cantan en el carnaval. ¿Y por eso lo tiene que pagar con nosotros? Recuerdo que no juzgue a nadie porque cuando me siento débil... Bueno. Mejor que Bruno. Si es verdad que tiene que haber un poquito de tono, pero ha sido un triunfo. Y un poquito de flamenqueo. Vale. O sea, el último casting, bien. El primero, ya vale. Un Cepeda. Bueno. Ni uno, ni cero. Ni cero. Ni negativo. Si ya tenemos Manuel Carrasco. Ya tenemos un Antonio José. Sí. Un Pablo López. Un Pablo Alborán. Un Antonio Orozco. Un Manuel Carrasco. ¿Manuel Carrasco ya lo ha dicho? Sí, lo he dicho, lo he dicho. No necesitamos más Manuel Carrasco, ¿eh? Fuera ya. Este que entre, venga. Este que entre. Es que tiene bajo muy bonito también. Pero que no intenten meterle... En plan, que no intenten hacer de él un Manuel Carrasco. Como hicieron con Julia. ¿Te ganaste un Manuel Carrasco? Una India Martínez. Ah, sí que es verdad. El equivalente femenino a un Manuel Carrasco. Lo voy mezclando y así este no me da tanto asco. A estas personas que están, que tiran pa' un género. Que le den un poquito de to. A ver todas las canciones que le daban. Eran un pestiño. Tenemos a Nick, 19 años. Y es de Barna. ¿Alguna vez te me ha gustado Nuno? Muy difícil lo veo. Me llamo Nicolás Martínez García. Pero todo el mundo me conoce como Rick. Es que es como si tú vas y dices, me llamo Isabel, tacatá, tacatá. Pero me llaman Melody. Con la Noe, a ver. Con la Noe, a ver. Con la Noe, a ver, pero... ¿En qué mesa has comido tú con la Noe? Es el niño de pisto. ¿Este niño no es el que se le murió el abuelo y bailó? ¡Ah, sí! Lo peor, ¿sabes lo que es? Que van a ver niñas de 13, 14 años que nos lo van a meter hasta la final. Nicolás. Bueno, ya está. Ya está. A mí también me ha gustado. Patricia. No. Nada. La Patricia es la hater de Nicolás. De los hombres. Hemos visto vídeos previos, en plan presentación, no sé qué. Como que se le ve que va muy despabilado. Sí. Flavio, 19 años, murciánica. Me da tenurilla, ¿eh? Sí. Es un bebé. Soy el pueblo, que haces de tu piel. Soy el agua que mata tu piel. Soy el agua que mata tu piel. Me alíteo, ¿eh? Me alíteo, ¿no? Ese entra, juan mi c... Que entra. Y si no entra, lo empujo yo. La Mayalén llorando ahí. Pero es Mayalén que está en todos los cantos. Es que no iba a entrar. Era parte del staff. No. Esto ha sido por una demostración... De talento. Se le ve buen niño. Es un bebé. Es mi bebé a partir de hoy. Se le ve como a Alfred, pero... Pero en bien. Pero en bien. Si Alfred fuese una buena persona. Y pudiera cantar. Y hacer poemas. Y superar relaciones pasadas. Ane Luquin. No, Ane Luquin. Se llama así de verdad. Me han convencido. Y pues me han apoyado para venir aquí. Mis amigas son unas locas. Y me han convencido para que me apunta a OTE. ¡Uuuu! A ver, a mi Ane Luquin me parece que es la versión femenina de Flavio. No. Mucha suerte. Da mucha ternura. Si, da mucha ternura. Han ganado abrazarla. Tenemos a Ariadna. 18 años. Y es de Barcelona. ¡Ah! ¡Garadora! La quiero en mi equipo. Yo quiero que gane esta. Esta se han cagado encima. Están diciendo, bueno, en cuanto acabe me doy la vuelta y me voy a mi casa. Sí. O sea, ¿puedes hablar en el nombre de los tres si digo que es Ariadna ganadora? Sí. Ariadna ganadora. Yo una persona que llega a un casting y saluda con un oli. Ya está. Claro, vamos. O sea, ya ahí empezó por ganadora moral. Para que no se vaya a diga adiós sí. Adiós sí. Parece simpática. Sí. Y encima mira que bozarrón tiene. Y ha cantado por Amy. Y por Adele. Y Adele. Sí. Tiene grandes referentes y sameo en la boca de todos los compañeros y compañeras. De hecho así, un regaero. A ver. Pásalo bien y te estaremos votando como favorita semanalmente. Sí. Sí es. Mañana mismo empezamos. ¡Tenemos ahora a Samantha! ¡Esto no vale! Te he tocado así. Lo han hecho por ella. ¿Samanta es tu Sabela? Hay dos personas en España que se han comprado a Bionic. Ella y yo. Hay gente que conoce Yolamni y sea no solo tú. Como máxima autoridad. En Cristiana Aguilera, los guías del mundo. Yo digo sí. Es que ha cantado dos canciones de la hilera, o sea, imagínate. Pues yo te digo una cosa, o sea... ¡Imagínate, he dicho! ¡Imagínate! ¡Imagínate! ¡La segunda canción! La señora se ha estado muy tazando antes de que éramos dentro. Si empezamos desde los castings, ya perdonando los errores vocales... Es que es lo que siempre hace. No pasa nada, por eso se te quiere. ¡Es su dinámica! ¡Se te quiere! Y ¿sabes qué es lo importante? ¡La gente no es soñaaaar! ¿Podría esforzarse un poquito más? Lo va a conseguir, lo va a conseguir. Es una academia, lo va a hacer, claro. Tiene tres meses. Tiene mucho que explotar esta chiquita. El siguiente concursante es Gerard. Este es el típico señor que tiene como referente a Chira. Y eso me entristece. Pero más que nada por él. ¿Tenemos suficientes datos de...? Venga. No. Que ya está encabezando el club de fans de este señor. De Gerard. Sí, para que se vaya a su casa. Vaya. Toda persona que tenga como referente a Chira se merece que no entró té y una pata en la cabeza. Vale, a mí tampoco me ha gustado. Es que es muy estándar. Me pone la diana esta, luego a la Samantha. Este muchacho que parece que te está cantando una gana para dormir. Gerard, que no cantas mal, no cantas mal. No, no. Un besito. Karina. Es un poco riana. Es un poco riana. I think you're stopping since you're always after now. You say I'm selfish, I agree with you on that. I know your love, my dear. You like to be so close, I like to be alone. No, 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 no. Sí. Ya está. Me esperaba más, pero me gusta. Uy, esto promete, pero ha sido como un... Yo creo que tiene potencial. Sí. Claro, potencial tiene. Tenemos Aleire, 22 años, y es de Pamplona. ¿Y sin nombre dónde va a ser? Pues componente de oreja de pangos, por ejemplo. ¡Está equivocado con la letra! Esto la van a meter porque es la niña rubia, sexy, que le van a meter corea. Bueno, sexy no es mucho. En plan, ¿no? Es el sueño navarro. La tía tiene tabla, carismita. A mí me ha gustado. A ver, con lo de Rosalía, regular. No lo ha hecho... A ver. Lo suficientemente bien como para decir, venga, me voy a presentar al casting de T con esta canción. Yo creo que sí. Yo la veo bien. Y encima, en el casting final... Ha tenido desparpajillo. Se la ha visto desparpajo, exactamente. La muchachita de los risos, como que se la ha visto malo Marina Jade, más delante de la cámara como... Claro, porque ella ya tiene 18 años. Es una muñeca. Que le sobraban extremidades, ¿saben? Porque no se veía una. Violeta, 18 años, y Motril. Que me estás martirizando. Vamos a cantar del título, cantamos en Down. Lo ha quedado en lila. Como una fruta... A ver cómo me lo explico. Que por fuera tiene buena pinta y cuando la muerde dice, uy, te va a pasar. Y ya te lo estás comiendo y ya está, ya. Siento ser portavoz de malas noticias. Pero no hago falta. Pero no llega ni a la gala cero, corazón. Buenas elecciones, malas ejecuciones. ¡Hala! Hugo, 19 años, Córdoba. ¡Ande! Esas curvas para accientarme. ¿Cómo lo voy a hacer para quitarte de mis entrañas ya? ¿Cómo lo voy a hacer si es que me arañas y no puedo parar? Chilo, buscando la forma de hacer que me oigan cuando escribo estas cosas. A veces no comprendo ni yo. No, no. A ver. You go. Yo pienso sinceramente que este señor va a entrar. ¿Qué? Va a entrar, va a entrar, sí. Por las niñas. Otro, por las niñas. Ya tenemos dos por las niñas. No digo que cante mal, pero que esta persona... Pero tampoco canta bien. Que esta persona se ha dado las mejores. ¿Dónde está la... Que yo lo vea. La señora que ama a señora. Yo lo siento mucho. Es de mi tierra. Pero si no lo fuera mejor. No, no. Y chiquillos que no es nuestro estilo. No, no es nuestro estilo. Nia, 25 años. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria es que esta. Sí. Y sin autotune, ¿eh? Es un sí, es un sí, claramente. Una persona que va cantando por Cher en el casting y luego nos sorprende con un Cardi B. Y... Pues ya está, adiós, Valeria o la niña Correa. Estamos contigo. También te vamos a votar de favorita cada semana. Sí. Sí, señora. Porque tiene una voz muy bonita. Y ahora es muy maja. Sí. Adrián. Baby no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. A mí me gusta. A mí un señor me viene cantando mi reggaetón con guitarrita en un modo acústico. Le falta tener los brazos tatuados y Fran ya un agujero. Y yo me voy a quitar la braga, le voy a echar por la ventana y seguramente escalabre a alguien. Vamos a traer uno. Sí. Adrián Acuña, ¿cuántas con mi apoyo? Y con mi rato. Tenemos a Jesús Domingo. Sí, la conocemos por Glee. ¿Qué pasa? Caldo tiene que tener su hobby, su miedo. Bueno, yo digo no. Venga, siguiente. ¿Que sí? Sí. ¿Sí? Yo digo que sí también. Es que se le ve muy entregado la causa. Ya, en verdad. Se ha currado una coreo y todo. Una coreo y esos giros bifaleños. Y el semi-deaddrop. Para mí no. ¿Qué edad es decirle algo a Jesús Domingo? Jesús Domingo. Mañana es lunes. Giro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, no. Es que no sé. Es que ya me están pareciendo todas un poco... Ya es como que... Hemos venido... Ha pasado ya lo grande ya, no. Eh, yo a Gio le diría que, a ver, está bien. Está bien, no Gio, sino la voz quiero decir. Y yo no le daría el no, en verdad. Yo también le daría un sí. Eh, pues yo no. Ya, ya hemos entrado en una... En una dinámica negativa. Javi Ramírez, 21 años, barbate. Que nos ganó la prisa traicionera, vuelve yo. Temo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera. Yo no merezco. Para que entre el otro chiquito que ha tocado la guitarra antes, a mí me gusta más este. ¿El otro de barbate, dices? Sí. ¿Te gusta más este de barbate? Si hay que elegir entre uno de barbate, sí. Si hay que elegir entre este o el otro, ya no vamos a meter dos manos de escarras con una misma edición, porque si no, implosionamos. Yo por mí, ninguno. Si tengo que elegir entre este y el otro, también me quedo con Javi. No. El otro tiene los ojos más bonitos. ¿El otro? ¡Hala! ¿Ha hablado tu heterosexual interior? ¿Por nada? ¿Cuál? ¿Otro de Córdoba? ¿Qué está pasando? Díselo a la vida, díselo a la gente, díselo a la contatiempo, que él te contarrete, díselo al mar, con claridad. Rafa, de Córdoba. ¡Oh, qué difícil decirle que no es uno de tu tierra, eh? ¡Pero no! No sabíamos como arrancar esta tirita, pero tú de un golpe, eh. Yo ya a todos los burros. Sí. Ya estás, ya. Es que a ver si nos van a ver por las calles y nos van a pegar o algo. ¡Ah, sí, Rafa! Sí. Ahora. Bueno, pues no, la verdad es que... Donde no hay, no hay que sacar. Donde no hay mata, no hay pelo. No hay patata. Ah. ¡Ay, pelo! ¿Te llamas a este señor? Es que no, otro igual que antes. Sí, seguramente. Es que igual dos hombres llevamos, no. Esto ya no vale. Edu Esteve, 26 años, Badalona. Yo soy Edu Esteve. Vale, por el cantar. ¿Qué tal tenemos que decir de Edu? Que sí. Está bonita. Ya es que los hombres con las voces graves son muy llamativos. La única pega que le pongo es que canta con una expresión facial que me inquieta. Es como... En cualquier momento vas a sacar un cuchillo y te va a matar. Pero Edu Esteve, estamos contigo. Sí, estamos. Una niña. ¡Olé! Julia Rey, 21 años, Sevilla. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí. Julia, no. ¿Qué? No. A ver. ¡Que me lo hago un poquito! ¡Que me lo hago un poquito! ¡Que me lo hago un poquito! Me parece estupendo, pero... Tía. Ay, no, caos. Es que lo que pasa es que no lo hemos escuchado porque estábamos cantando a nosotros. No, no, pero a ver. Hace un despropósito. Hombre. Bueno, pues yo le doy el sí porque tiene una hoja muy bonita. ¡Hala! Yo le doy el... Yo le doy el no. Julia, Rey. Rey, na. Pero no de aquí. Yo le doy el sí, la verdad. Yo no. Pues yo tampoco. ¿No? No. Es que es como neutra. ¿Sí? Sí, como la elegía. A mí qué me ha parecido. Que sobresalía un poquito. Pero gracias por venir. Se llama Bamboy. Yo de Bamboy tengo que decir que te viene con esa pinta y dices, en fin, me va a sacar una Justin Bieber y te está cantando ahí Fleetwood Mac con Landslide, pues dices, sí. Yo también tengo que decir que yo me esperaba que iba a venir cantando algo de navajita plateada. Sorpresa y revelación. ¿Llegará lejos? Sí. Si no llega lejos dentro de... Llegará lejos dentro de nuestro corazón. Tenemos a Lua. A mí me ha gustado. A mí ha sido como un empacho. Me he hartado de comer Lua, Lua, Lua y al final, por si me ha quedado un poco en... En nada. Me esperaba más. Decesión. Puede ser. Es que hay muchas que son muy así. Tenemos a Anahú. Pero es que se llama la Anahú, de verdad. Shh. Tiene una canción muy linda. Bonita. Tiene una voz muy linda, eh. Yo sí. Además, todas las que lleven Lady Gaga a los castings entran. ¡Dale más a Eli! Eli se llamaba La Elefanta de Pocoyo. No me gusta su voz. Pero esta muchachilla canta muy bien. Entra. Eso te lo canta un tío y le dices que entra. No, no. O lo que es mejor. ¡Me está abusando a mí! ¡De heterosexual! Tenemos a Sandra Grobe. Sandra Grobe, mi villana favorita. A mí me gusta. Tiene una voz bonita y tiene un rollo que parece que en cualquier momento te va a inflar la cara hostia. ¿Entonces le damos el sí? Sí. ¿Le damos el sí? Sí, sí, sí. Sandra Grobe, somos fanes tuyas, eh. Sí, sí, sí. La última concursante se llama Deladue. Es como mirarla Deladue. Viene de Tenerife. ¡Porque venga! Es una mezcla entre Sara Carbonero y Julieta Venega. Hola, soy Miriam. Soy de Tenerife. ¿Miriam de qué? ¿Tú nada es Deladue? Yo creo que va a entrar. Tú también. Que vaya a dejar Lejito. Canta muy bonito, sí. Y además Mayaos tiene mucha experiencia. Sí. ¿Va a ver el Navidad? Sí. Vale. ¿Comerte? Me regalen a mí. A ver Deladue. Está un poquito, eh. Está, está, te ha gustado, eh. Está, está, está la Deladue. Bueno, esta noche... Me tendré que disfrazar de Deladue, eh. No le pasa nada. No le pasa el cosplay de Deladue. Deladue. De la sí. Estás dentro. La síntesis. Las mujeres han cantado mejor que los hombres. Sí. La balanza ha hecho así. Siempre. Ya está aquí la guerra. Ya está aquí. ¿Cómo ha aparecido el posible elenco de OT 2020? Yo creo que hay mucho talento, muy concentradito. Muchas cosillas que pulir. Sí, claro, sí, sí. Sí. Pero eso está bien. Está bien. Porque nos puede dar una edición muy... Completita. Sí. Los hombres, ¿qué le vas a poner a tocar la guitarra ahora? Yo creo que va a ser una edición linda. Sí. Sí que sí. Vamos a verla. Esperemos que pongan canciones actuales, porque el año pasado hubo unas pocas de galas que pusieron canciones todo el rato. Buah, las grupales. De la año la patata. La mierda de grupales, solo recuerdo la Spice of Your Life y la de This Is Me. El primero son las grupales, hicieron así. Venga, esto mismo. Tenemos materia buena, a ver qué pasa. Suscribirse al canal del Curro. Cuando os hayáis suscrito, dadle a la campanita. Esto ha sido todo y nos vemos en los nuevos vídeos de OT 2020. Ole. Besitos, ganayas. Adiós, chachetes, locos.